¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en Teleprensa Deportes esta mañana de lunes. Iniciamos la actividad hablando de Lisidro Metapán ante los salvos de la Alianza en el Calero Suárez. Los locales avisaron en las primeras jugadas del partido por intermedio de Rick Cardiño, que tuvo esta clara opción de gol que sacó de la línea Iván Mancía. Alianza respondió con este latigazo de Herbert Sosa que hizo trabajar a Oscar Pleites, pero el único tanto del partido llevó la firma de David Díaz. El ex aliancista le dio la victoria a los jaguares que festejaron con su afición. Sabíamos que era un partido difícil, pero creo que la motivación nos alcanzó. Por ahí habíamos hecho mal los partidos y pues hablamos, tuvimos una cerrona ahí el día del partido después de Pasaquina. Creo que nos sirvió, la actitud se cambió. Como te digo, esperamos que sigamos por el mismo camino. También hubo fútbol en Tierra de Fuego, donde Jocoro cayó 0 por 1 ante Chalatenango, con gol en propia portería de Francisco Reyes a los 60 minutos de partido. Pasamos a la actividad de domingo, donde Santa Tecla hizo de local en el Estadio Juscatlán ante Club Deportivo Paz. El primer partido de Rodolfo Goches como técnico principal de los Periquitos tras la salida de Cristian Díaz. Y vámonos a las acciones. En el primer tiempo, ambos equipos tuvieron chances de gol, pero sin mandar a guardar la pelotita a la red. Hasta que en el complemento apareció Eric El Cabeza Rivera al 49, anotando el único tanto del partido con el que los Periquitos volvieron a ganar en el torneo y aumentaron a 5 los juegos sin victoria de los Tigrillos. Fue un partido complicado contra FAS, los partidos siempre son así. A FAS le gusta jugar y no le gusta dejar jugar. Yo creo que en estos partidos no se trata de ensuciar el juego a ambos equipos, pero lo más importante es el espectáculo. Entonces vimos un partido en el que por momentos nosotros tuvimos más la pelota, intentamos que no jugaran ellos sin que el partido se volviera tosco, áspero o sucio y por momentos lo hicieron un poco más ellos. Momento de revisar lo sucedido en el Estadio Jiboá porque Audaz enfrentó a Club Deportivo Águila. En el primer tiempo se fueron 5 goles al vestuario y fue en los segundos 45 minutos que llegaron los goles. El primero llevó la estampa de Cristian Sánchez que volvió a anotar para los Coyotes en el 1 por 0 a los 60 minutos. Y el segundo llegó 26 más tarde gracias a Marcos Rodríguez, sellando la contundente victoria de los vicentinos ante Club Deportivo Águila que perdió su segundo partido de manera consecutiva. Y hoy estábamos decididos a ganar el partido porque teníamos con qué, teníamos herramientas y jugábamos con un lindo rival, ganarle a un equipo grande siempre es especial. Había una motivación extra para nosotros y estamos haciendo algo bueno para lograr ese octavo lugar que estamos varios equipos en disputa, así que hoy dimos un paso importantísimo. Y en el derbi unionense Pasaquini Municipal y Meño igualaron a uno con goles de Jason Quiñones a los 25 minutos y Yubini Salamanca a los 70. Finalizamos con el partido que más robaban las miradas en la jornada 19. Sonsonat en el Ana Mercedes Campos recibió a Luis Ángel Firpo, ambos luchando por el no descenso en primera división. Silbatazo de Jaime Herrera y que ruede la pelotita. En el primer tiempo la más clara la tuvo Armando Polo con esta acción que de manera increíble la pelota no terminó en gol. Y antes de irse al descanso del medio tiempo apareció Rafa Burgos, anotando su segundo tanto de la temporada y silenciando a la Ana Mercedes Campos. En el complemento los pamperos pudieron ampliar el marcador, pero no lo consiguieron. Y claro, quien no las hace, las ve hacer de cabeza al 80. Iván Barahona puso el definitivo uno por uno, por lo que todo sigue igual en la tabla acumulada. El empate es con sabor amargo, pero creo que si los muchachos hicieron un gran esfuerzo, tuvimos tal vez para liquidar el partido cuando estábamos 1-0 con una jugada de Ramón que se fue solo, bueno, lastimosamente, pero bueno, recriminamos nosotros que creo que el árbitro no nos cobra un claro penal. Disputadas las 19 fechas de la Liga Mayor de Fútbol, así marcha la tabla de posiciones. Alianza es líder con 40 puntos, le sigue Águila con 36, Isidro Metapantia en el 32, Chalatenango 30, Municipal Imeño 27, Santa Tecla 25, FAS 22, Audaz 19, Pasaquina 17, Firpo 16, Sonzonate 13 y en el fondo está Jocoro con 12 puntos. Mientras que la tabla acumulada en la lucha por el no descenso la vemos de abajo para arriba, Luis Ángel Firpo sigue en el fondo con 28 puntos, le sigue Sonzonate con 31, tras el empate del fin de semana todo sigue igual, 3 puntos son la diferencia, Jocoro Respiri tiene 35, Pasaquina tiene 42, recordemos que aún quedan 9 unidades en disputa. Pasamos al fútbol español donde el Barcelona dio otro paso más al título de Liga con la ajustada victoria ante la Real Sociedad que inició llevando peligro a la meta defendida por Ter Stegen, pero fue el francés Clement Lenglet quien de cabeza tras el cobro de tiro de esquina de Ousmane Dembélé rompió el cero en el marcador. Ya en imágenes del complemento, Juan Mijiménez igualó el tablero de esta manera poniendo la sorpresa en el Camp Nou, pero fue Jordi Alba quien le dio la victoria a los culés que siguen a 9 puntos del Athletic con 18 aún en juego. Mientras que el Real Madrid que compite en la liga para mejorar su posición en la tabla recibió en el Bernabéu al Athletic de Bilbao. En el primer tiempo se fueron con donas en el marcador y todos se lo guardaron para el complemento. A los 47 Karim Benzema de cabeza comenzó a cultivar el camino de la victoria blanca en casa. Al 76 y de la misma manera el francés amplió la diferencia, pero había tiempo para más porque al 90 Benzema aprovechó el error del guardameta y desde tres cuartos de cancha selló el triunfo para los merengues que son terceros de la tabla de posiciones en España. Pasamos a Italia donde la Juventus remontó a la Fiorentina en el Allianz Stadium para volver a hacer historia al convertirse en el primer equipo en la Serie A, la Liga Bundesliga, Ligue 1 o la Premier League en ganar ocho títulos de la liga consecutivos. Además, Cristiano Ronaldo también escribió su propia historia. Se convirtió en el primer jugador en ganar la Liga en Inglaterra, España y en Italia. Además, el uso confirmó que continuará con el equipo Bianco Negri para la próxima temporada. Con 33 puntos de Kevin Durant sumados a los 32 de Klay Thompson, los Golden State vencieron 113 a 105 a los Clippers de Los Ángeles para tomar ventaja de 3-1 en su serie de playoff de primera ronda. Los Warriors metieron 17 de 19 desde la línea de tiros libres. Controlaron los tableros 49-33 liderados por Curry y Bugut con 10 rebotes cada uno. El quinto partido de la Serie se jugará en Oakland el miércoles, una oportunidad de los bicampeones defensores de asegurar la Serie. Y en Indiana, Gordon Highward y Marcus Morris se encargaron de hacer labores de limpieza el domingo para completar una limpia barrida por 110-106 ante Indiana Pacers, con la que los Celtics aseguraron su serie de primera ronda. Kyrie Irving sumó 14 unidades y 7 asistencias para la visita. Kyrie Irving sumó 14 unidades y 7 asistencias para la visita.